De todo menos el tiempo que se escurre entre los dedos Hablemos para no oírnos, tendemos para no vernos Que hablando pasan los días que nos quedan para irnos Yo al bucle de tu olvido y tu alrededor de mis instintos Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya ¡Besos con hijos! Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida Me culpaste en las alturas que vestiste tus zapatos Y no quieras hablar del tiempo y aunque esté de nuestro lado Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Maldita dulzura la tuya Soy un hombre muy honrado que le gusta a lo mejor las mujeres Es una falta, ni el dinero ni el amor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Los mariachis me acompañan cuando canto mi canción ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! Pupiendo en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy Me gusta tomar mis copas, pero mi rojo es lo mejor También el de la blanca con su sal en la sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Muchas gracias!